Takwa explica así de claramente que lleva el velo por decisión propia. Decidí ponerme en pañuelo cuando de verdad es algo que vi que me llenaba y me hacía feliz. Ninguna persona tiene que ver con lo que yo he decidido, es algo personal y mío. Y lo hace desde tercero de la ESO, con él ha ido también a la universidad, pero en este instituto de Valencia en el que quiere cursar un grado superior se lo prohíben. Que tenía tres opciones, una era o quitarmelo para estudiar ahí, o me voy a otro centro o me doy de baja. El motivo es que el reglamento interno del centro impide asistir a clase con la cabeza cubierta, el mismo argumento que otros centros de España han utilizado para prohibirlo. La constitución está por encima de cualquier otra norma. Ese reglamento se puso para los complementos, primeramente no es un complemento, es un modo de vida y es mi identidad. Y como tal, no piensa renunciar a él. Como me he decidido poner el pañuelo cuando yo he querido, yo decidiré cuándo quitármelo o no. La Consellería de Educación ha mediado en este caso y garantizará su derecho a asistir a clase. Además, se regulará el uso del velo islámico en los centros para que no se produzcan más controversias.